¡Dame el pago, pago, la lobby! ¡Oye, me la vas a desbaratar, pobrecita! Está llorando, está llorando. ¿Pueden modelar las dos, por favor? Ya, modelamos de aquí para allá, para acá. ¡Flaca, pero! ¡Flaca! ¡Voy! ¡Flaca! Ponga que tuve pasarela en serio. Vale, salió bien. Voy a despeinarme. Vean cómo caminan. ¡Qué garbo! ¡Qué estilo! Bueno, la flaca luce un jean de su casa. Una blusa repetida. Bueno, así es como nuestra querida flaca modela. Y lo que van a ver a continuación es como nuestra querida flaca camina. Así va, perfecto. Así la flaca modela y así la flaca camina. ¡Muele así, contra el uno, llegando hasta el dos, sin vacilón! ¡Yo no había visto eso! ¡Panley, panley! ¡Panley, Rewind y Panley Play! ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va a venir acá? Me cayó horrible en Telemundo, Miami. ¿Y quién se cae? Todo el mundo se burlaba. ¡Tú estás agarrado del puchimbolque! Oye, menos malo te agarraste el televisor, se venía abajo, ahí sí, adiós. Oye, tú sabes que yo venía con el amor del mundo caminando por los estudios de Telemundo para buscar a Giancarlo Canela. Y de repente me cae... ¿Y Giancarlo Canela te vio? Gracias al señor y todos los santos, no me vio. Pero entre Katrina... Porque si no, no lo hubiera dado en la entrevista. Todo el mundo se murió de risa, de mi caída que es malo, en vez de... ¡Ay, Flaca, ¿estás bien? Oye, estaba así... ¡Ah, guau, guau! Pero se lloraba de la risa. Mira, mira, mira. Es que... Cámara el lente, cámara el lente. El piecito... ¡Ah! ¡Ah! Tiene un... Mira, ahí en esa cosa de madera que había... Ah, pues, parece una... Mirá, en esa cosa de madera, ahí es cuando oye. Flaca, me parece que te queda grande el zapato. Pero se da cuenta... ¿Saben qué? Se da cuenta que la flaca va perfeccionando el estilo de las caídas. ¡Claro! O sea, la vez pasada... La vez pasada a mí me llamó favorablemente la atención de que la flaca, en una micra de segundo, ella hacía este movimiento de que... Para que el zapato no le iba a caer en la nariz. Ya en el piso el zapato ahí. No tiene la caída de la trateada. Se cae, el zapato empieza a volar por los aires y la flaca hace este movimiento y se lo saca. Bueno. Acá también. ¿Qué? ¿Qué sabes de eso? ¿Podías haberte lezcanado la cara? Te caigo con vestido. Ya se mueve. Después de esta oda a la flaca guerrero, continuamos con paz. Bueno, para fortalecer... Justamente. Para fortalecer los huesos, para alimentarse bien, para tener energía, inteligencia. ¿Se ha preguntado usted por qué sus hijos de repente le sorprenden? ¿Por qué?